Mire, sobre el tema de la migración y las remesas, el gobernador de Michoacán guardó el día de hoy una posición de mucho respeto a los migrantes, de mucho respeto a la dignidad de los migrantes. Dice bien el gobernador que estén enviando dinero y que trabajen fuera del país se agradece, pero no es de nada que se deba festejar, porque cada hombre y cada mujer que se fue a Estados Unidos no encontró una oportunidad en México. Y eso es cierto lo que dice el gobernador, los migrantes son generosos y son responsables, dan muestra de ello cada día. Además, le voy a decir algo, las regiones a donde más recursos, más dólares, más remesas están llegando en Michoacán son La Piedad, Zamora, Zacapu y Pátzcuaro. Y no es un tema que a mí me gusta presumir, de que nuestros hermanos se van a trabajar ahí y nos manden dinero, porque lo que hacemos es reflejar que no fuimos capaces de generar las condiciones acá para que nuestra gente no se vaya, pero han sido, además de haber tenido que dejar su tierra, sus costumbres, su familia, son muy generosos y muy responsables con sus parientes, sus familiares y no solamente con sus parientes, sino con la comunidad en su conjunto, porque mandan recursos para la iglesia, para la calle, la unidad deportiva, etcétera, etcétera. Pero hoy les pedimos que nos quedemos allá y que aprovechemos la tecnología para una videollamada, un Zoom y no tener que correr doble riesgo con su familia. Lo digo con todo el sentimiento, porque es ingrato incluso que te digan no vengas, pero el hecho no es porque vengan y nos contagien, sino porque también ellos se pueden contagiar y es una doble desgracia. ¡Gracias!